Siempre para cuando... Si un Manolo lo puede estirar, los zapatos de un hombre coge el ropa. Lo tira todo, porque ya cuando es... Ya tendrá más ropa para poder... Manolo va a poner... Tiene una chiquita. Tiene una chiquita. Bajo la pelota. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Otra cosa de la vieja? Vamos a ver. Está estupenda bien de cobro. Sí, ya está por una hora. Ya, déjame. ¿Se queda aquí? Ya, menos mortal. Ya... Todo será mejor. . . . Gracias por ver el video.